¡Vamos con la roteña de la casa de las comidas! ¡Venga a los novios! ¡Vamos con la roteña de la casa! ¡Vamos con la roteña de la casa! ¡Vamos con la roteña de la casa! ¡Vamos con la roteña! ¡Vamos con la roteña de la casa! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos con la roteña! ¡Vamos con la roteña! ¡Vamos con la roteña!